Música 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 Se lanza a huirpe a agafir, caro sentir la tristeza Pupé se golpeó la pita, se despedieron guarés Domingo caro este, y destino ya agarrama Jao pero nimbo y pajama, no hay en mi oña ni ve Domingo caro este, y destino ya agarrama Jao pero nimbo y pajama, no hay en mi oña ni ve Y triste seré por ver, blanquita se despedimos Pues que vengamos un río, jata y que se añúa Y aunque añe lamentan, de que huise tu nejo Reje ya huía tu querido, se sabe el peo y cojan huá Y aunque añe lamentan, de que huise tu nejo Reje ya huía tu querido, se sabe el peo y cojan huá Y aunque añe lamentan, de que huise tu nejo Aba picoto y moá, yey cori retré, oño cuare Cereza y se lo vale, blanquita se despedimos Aba picoto y moá, yey cori retré, oño cuare Cereza y se lo vale, blanquita se despedimos Música 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 Para el río Japón El mundo alegre se recorre para Iramanunga para el río Japón Para el río Japón Para el río Japón Si opacagón Mi tatanda jacuy Opa JPE Mi tairo erasa y goce Mi tatanda jacuy Opa JPE Mi tairo erasa y goce Rasa y goce Si opacagón Y mi tusa y lluma Así o verú Y botu y pirú A náje coa ve Y mi tusa y lluma Así o verú Y botu y pirú A náj na coa ve Tadí o niem noć Y opacagón Y A náje coa ve 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 Te daje coa ve Dúe verú Y a náje coa ve Tadí o sóf fart y Música Música Música